Tris que tal, tu eres del quinto no, quinto A, quinto B, que tal, quinto B, que tal, buenos días señor, tu papi, tu papi, es tu papá, a ver salud, que salud, porque ahorita el papi, pero ahorita vamos a conversar contigo, ¿no? Señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Acá pues innovando, señor, porque no puede quedar solamente lo que es la clase de televisión, tenemos que ir avanzando con la tecnología. Buenas tardes, soy la profesora Gina Santisteban, Georgina Santisteban, de Ciencias Sociales e Historia. ¿Qué tal? Este, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy contenta pues, porque su hijita nos está apoyando acá con la tecnología. Si me puede pasar con ella para seguir dialogando. Ya. Cris, vuelve a intentar la llamada con tu compañera, pues. Bueno, como todavía tenemos tiempo, estamos empezando, hay que llamarlas, ¿no? La llamó, ¿qué? Sí, pues, la mando, por el WhatsApp, dile que ya la profesora está en línea. Ya, no, no, porque yo con ellos he estado en tercero, pues, con ellos. Ellos han sido mis alumnos en tercer año. A ver, ¿yanqui? ¿yanqui no tal? Ah, barriento, una de mis mejores alumnos. ¿Qué tal, barriento? Barriento, ¿me escuchas? Barrientos. ¿Me escuchas? Barriento, ¿me escuchas? Ya, mis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Barriento ver las chicas, este, y coordinar con ustedes. Son, es mi primer grupo de videoconferencia, ¿no? Qué bueno, sí, y tenía que ser la promoción, pues, 2020. Ustedes van a dar el ejemplo de cómo tenemos que ir mejorando pese a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Ser el ejemplo para todas las demás. Y gracias a Dios, pues, tenemos la tecnología a la mano, ¿no? Este, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ante la situación? Haciendo frente, claro. Ustedes, eh, se supone van a, van a dar lo mejor. Este, tenemos varios temas, este, diferentes a la programación que habíamos hecho nosotros en marzo, porque todo marzo nos, nos hemos reunido, creo, la primera semana, dos semanas, ¿no? Y habíamos hecho programación. Ha cambiado eso con la situación actual y nos están dando otros temas. Que tenemos que enriquecerlo, tenemos que mejorarlo, porque no solamente va a quedar en un programa de televisión con tres preguntas, ¿no? Todas estamos en nuestra casa con nuestra familia, tenemos que ver que hay un ambiente tranquilo, ¿no? Yo saqué a mi carrito, le he sacado afuera y cerré la puerta, porque si no, también se me viene encima acá y no se puede hacer la... ¿no? Ya. A ver, este, ¿qué nos dicen, chicos? Estaba planeando y he visto que se puede hacer exposición a través de la videoconferencia, sobre todo del Zoom o de WhatsApp. ¿Qué les parece, chicos? Algo breve nada más, por ejemplo, le dejamos, este, las actividades financieras, bueno, lo está haciendo EPT o cualquier otro tema y un diálogo, sería como un diálogo que ustedes conversen los conceptos, alguna importancia. Se puede hacer, ¿no? ¿Qué dice Cris? ¿No? Claro, ustedes podrían dar el ejemplo y no sé qué otro grupo más se ha escrito, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la radio escolar o la radio 2020, porque ahorita ya tengo ya entrevista a dos profesores. Vamos a armar eso y a un joven que trabaja sobre su opinión de la actualidad, ¿no? Y de hecho, vamos a hacerlo con ustedes también. Ustedes también tienen que dar su opinión, poner una canción agradable, no para animar a la gente, porque acá estamos dándonos buena vibra a todos, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Ante esta situación. Y ustedes, los jóvenes, más. Este, Cris, algo sobre... Hoy día les voy a enviar el tema que se ha tratado, no sé cuál es, me han dicho, pero ahorita no recuerdo, el video y la tarea, que no es muy difícil porque creo que se basa en preguntas y no sé si es un poquito más complicado, ¿ya? Ustedes me tienen que enviar a mí, a mi correo, que ya les mandé en el WhatsApp, para el dry, ¿ya? Aparte va a haber tareas especiales para enriquecer, como les digo, el área y avanzar con la tecnología, porque ustedes son muy capaces de hacer cosas mucho mejores, ¿no? Y vamos a ir descubriéndolo en el camino. Por lo pronto, la meta ahora es hacer un Zoom con dos compañeros, ¿ya? Con la mayoría que se pueda, pues, ¿no? Con los que puedan, ¿no? Ya será, pues, 10 alumnos, 12 alumnos y es bastante, ¿no? Hay que poner de nuestra parte para que mejore esto. Este, y ya, pues, iremos coordinando exposiciones y una radio escolar, enriquecer nuestra tarea, ¿no? Y usted, eso va a quedar como legado de quinto año. A pesar de la pandemia, de esta situación de cuarentena, podemos hacer cosas buenas y demostrar cómo los jóvenes están trabajando, ¿no? A nivel educativo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? Yankee, yankee, la parte de yankee, su polo. Tiene dos maneras de manejar colitas, yankee. Ya, este, sí que, este, algún mensaje por esta situación que se está viviendo, este, barrientos. ¿Qué le dices a tus compañeros jóvenes? Porque muchos están diciendo que, sobre todo como tengo primeros este año, los primeros están un poquito, que no se adaptan todavía a la sesión remota, que es un poquito complicado. Entonces, está un poquito confundido de cómo se hace esto, el otro, las mamitas también, ¿no? Entonces, este, los de quinto mayormente no tienen problemas porque ustedes ya, pues, son el logro que hemos hecho durante tantos años. Están más capacitados, ¿no? Son los que van a dar el ejemplo y van a animar a los demás. Entonces, ¿qué mensaje les darías, barrientos, cada una a sus demás compañeros, en cuanto a esta forma de trabajar y cómo la podemos enriquecer? A ver, unas frases animadoras para tus compañeros y para la comunidad educativa. Barrientos. Y nos pongamos avanzar y avanzar para que no nos retrasemos, y mucho menos repetimos en años, como en este caso ha pasado en muchas áreas. Muy bien, que mejoremos, ¿no? Este, tú, Cris, ¿qué te dices? ¿Qué mensaje le darías a sus compañeros? En cuanto a la tecnología, que a veces se le complica a muchos en relación a los pequeños de primer año, ¿qué les puede decir para animarlos, tus compañeros de quinto, a la promoción? ¿Cómo van a enfrentar este reto de hacer una promoción significativa? Cris. Este, chicos, este, si llega hasta, llegan muchos meses, incluso todo el año, en enero, febrero, se pueden reunir, no hay problema, hay que ver la solución a todas estas cosas que están pasando. Se van a juntar en algún momento, de hecho, eso lo van a hacer los tutores, no hay problema. La cosa es que se está priorizando la salud de todos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Es una cosa que estamos viviendo que queda para la historia, ¿no? Que ustedes, los jóvenes, la nueva generación, lo van a contar. Es como la Segunda Guerra Mundial, que dice, yo viví la Segunda Guerra Mundial, yo hice esto, el otro, que esto. Ustedes van a ser los narradores de esto, de este hecho histórico, ¿no? Imagínense, ¿no? Y van a decir que contribuyeron a que la gente tuviera calma al ver a sus jóvenes, este, ¿no? Hacerlo. Este, Yankee. Yankee, ¿qué tal? Yankee, ¿alguien está con su bebito? Yankee, dime, ¿qué tal? ¿Qué mensaje le darías, Yankee? Yankee, tú también eres de la promoción. ¿Qué mensaje le darías a la comunidad educativa para avanzar en estas metodologías remotas? Yankee, un poquito baja la cámara, sube la cámara, no sé, no veo tus ojos, Yankee. Sí, Yankee, sube la cámara, no veo tu conosco. Ahí está, Yankee, ¿qué tal? Yankee, ¿qué mensaje le darías a la comunidad? ¿Qué mensaje le darías a la comunidad? Recuerden que ustedes son promoción. ¿Piensas poner todo de tu parte, Yankee, para hacer las cosas bien? ¿Piensas poner todo de tu parte para hacer las cosas bien en la aplicación de la tecnología? Porque ahora todo sesión remontes así, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a la tecnología? ¿Qué mensaje le darías a la tecnología? Yo creo que tu presencia lo dice todo, ¿no? Ella está poniendo toda su parte como ustedes tres aquí, ¿no? En mejorar, imagínense, ¿no? Algo, chicas, que quieran decir del área, que esperan, que ya les dije todo lo que va a haber a futuro, ¿no? Y que nos apoyen por organizar un grupo grande para el Zoom. No solamente en su sección. Yo les he enviado un Excel donde están todos los quintos grados para que ustedes se comuniquen con sus demás compañeros de las diferentes promociones de quinto. A, B, C, D, en ese Excel están. Se pueden comunicar con ellos, ¿no? Ese fue el propósito de enviarles el Excel, ¿no? Entonces, usted dice, uy, mi amigo de quinto A no sé nada. Y ahí está su teléfono. Pueden llamarlo con confianza y comunicarse con ella, ¿no? En alguna cosa, ¿no? Que ustedes quieran apoyarse en otras áreas, porque hay muchas áreas que están dejando tareitas, ¿no? No saben. Ya. Este, alguna cosa más, chicas, este, creen que ya podemos cortar o sigamos con la videoconferencia. Falta algo para comentar. En esta oportunidad están incluidos los WhatsApp, los papás. Los papás están, este, muy bienvenidos, bienvenidos, ¿no? Cualquier comentario. En quinto año, no, nos están acompañando muy bien. En primero, muestran mucha confusión porque ellas no han recibido clase, pues, en el aula y en la base. No, sus niños, sí, sus pequeñitos han recibido en primaria, saben más o menos algo. Entonces, hay un poquito ahí de inquietud, pero ya vamos a ir mejorando también con ellos. Y con los de primero también vamos a hacer una videoconferencia, porque acá todo, yo creo, en mis alumnos que son capaces de hacer muchos trabajos significativos. ¿Ya? Entonces, este, Cris, Barrientos, ¿cuál es tu nombre, Barrientos? ¿Tu nombre? Ya. Y, este, Yankee, ¿nos estamos viendo? ¿O algún comentario más, chicas? ¿Ya terminamos acá la videoconferencia? ¿O algún comentario más? Sí, ahora voy a enviarles por el WhatsApp, ya coordinamos todo para mejorarlo, ¿ya? Y ya, pues, este, se comunica nomás cualquier cosita para ir mejorando. Cuento con el apoyo de ustedes para su sección. Ustedes son quinto, A, B, C, D. Quinto B. Ah, muy bien. Ya. Ya, Cris. Entonces, Cris, ¿alguna palabra para despedirnos ya de la videoconferencia? Sí, se pueden conectar hasta 10. Se pueden conectar hasta 10. Vamos a hacer después, cada semana va a haber una videoconferencia y un Zoom. Un Zoom, este, será, pues, dos veces al mes, de repente, ¿no? Porque tampoco tanto, porque también tienen otros cursos, ¿no? Entonces, así, un Zoom por curso, un Zoom significativo donde puede ser de exposición o de otra modalidad, ¿no? Que sea significativo también, ¿no? Entonces, este, Yankee, ya para despedirnos, este, alguna cosa más que decir. ¿Qué aplicación han usado? Ya, ya, sí. Ya, no hay problema. Si pudo con todo, con la mayoría, lo podemos usar, no hay problema. Porque el Zoom lo están usando a nivel de colegio. Estamos trabajando con Zoom. Los profesores nos reunimos con el director a través del Zoom. También, con la subdirectora, también. Pero si hay otra aplicación que podemos trabajar, no hay problema. Ya, con tal que tenerlos a ustedes y comunicarnos sobre el curso y verlas cómo ustedes están avanzando bien. Esta etapa educativa, su última etapa educativa. Y con esta tremenda situación histórica que estamos viviendo, ¿no, chicos? Entonces, ya nos vemos, chicos. Nos comunicamos. Saludos. Que les vaya bien a ustedes y a su familia. ¿Ya? Y nos quedamos en casa, no se olviden. Ya, hasta luego, chicas. Ya, pueden cerrar. ¿Ya?